Siempre me levanto temprano, siempre lista para ganar Porque los que llegan primero, tienen más oportunidad Guanajuato siempre a tiempo, Guanajuato rinde más Siempre logro lo que quiero, porque siempre soy puntual Guanajuato siempre a tiempo, Guanajuato rinde más Siempre logro lo que quiero, porque siempre soy puntual Yo sí hago que mejoren las cosas, y hago las cosas buenas pasar La vida suele ser más hermosa, cuando llegas a tiempo o lugar Yo siento que me alcanzan las horas, y muchas cosas puedo lograr No importa si el camión se demora, porque yo siempre llevo puntual Guanajuato siempre a tiempo, Guanajuato rinde más Siempre logro lo que quiero, porque siempre soy puntual Guanajuato siempre a tiempo, Guanajuato rinde más Siempre logro lo que quiero, porque siempre soy puntual Llegué puntual aquel examen y lo pude pasar Llegué puntual aquella escena y nos pudimos besar Llegué puntual aquella fiesta y la pasamos genial Y al otro día en mi entrevista fui también muy puntual Dicen que tengo buena suerte y buena racha Que son muchas las cosas buenas que me pasan Que cómo le hago pa' que todo bien me salga Porque soy puntual y el tiempo sí me alcanza Dicen Guanajuato siempre a tiempo, Guanajuato rinde más Siempre logro lo que quiero, porque siempre soy puntual Guanajuato siempre a tiempo, Guanajuato rinde más Siempre logro lo que quiero, porque siempre soy puntual Guanajuato siempre a tiempo Yo soy puntual Prevenir está en tus manos Cámara de la Industria de la Radio y Televisión Delegación Guanajuato Con Camín Guanajuato, grandeza de México ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!